¡Santo! ¡Santo! ¡Hijo de Dios! ¡Santo! ¡Es el Señor! ¡Santo! ¡Hijo de Dios! ¡Santo! ¡Es el Señor! ¡Yo me reino! ¡Santo! 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 ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! ¡Lleva el infierno! ¡Cárete! ¡Hoy asustando brillos! ¡Decente tu gloria! ¡Sopla tu fuego! ¡Reina su rey! ¡Reina su rey! ¡Lleva el infierno! ¡Es el Señor! ¡Cárete tu gloria! ¡Sopla tu fuego! ¡Reina su rey! ¡Reina su rey! ¡Fue tan grande su amor! ¡Que a su hijo dio! ¡Que a su hijo dio! ¡Que a su hijo dio! ¡Fue tan grande su amor! ¡Fue tan grande su amor! Fue tan grande su amor, que a su hijo Dios, que a su hijo Dios Fue tan grande su amor, que a su hijo Dios, que a su hijo Dios El odio con más A su hijo Dios El odio con más El odio con más El odio con más